En registro de una cámara de seguridad quedó grabado este aparatoso accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes en un sector del barrio El Recreo, en la esquina de la calle 47 con carrera 25. En las imágenes se ve la alta velocidad con la que un motociclista omite el pare y choca violentamente contra un vehículo de servicio público tipo taxi, llevando la peor parte, quien iba de parrillero en la motocicleta. Según lo conocido por enlace noticias, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeca debió atender en primeros auxilios ante la gravedad de las lesiones del parrillero en mención. En esta esquina del barrio El Recreo, como una uno de la ciudad, son frecuentes este tipo de accidentes por omisión a las señales de tránsito. De allí el llamado de las autoridades a los actores de la vía para respetar dichas indicaciones.